Usted está viendo Revistero de Ideas Bueno y estamos, miren lo que tenemos allí en pantalla Pintura dactilar Esto es parte de uno de los trabajos de la profesora Mari Roa Que está con nosotros el día de hoy Qué belleza, profesora Mire, el doctor se fue encantado con estos hermosos detalles Increíble Decía, no es muy posible con el dedo, doctor Lástima que no se pudo quedar porque realmente tiene compromiso Y así fue para consulta Y este detalle que me acompaña acá en esta mesa Es el regalo, es una cajita Bellísima Bellísima para ustedes, mis queridos telerevisteros Para seguir honrando esa participación Recuerden que tienen esta rifa Hermoso presente, cortesía de la profesora Mari Roa Tienen también los tres cutkeys El toque dulce de la casita de azúcar Que se lo llevan hoy Y la consulta de la mano del nutrólogo El doctor Moisés Hinojosa Muy buenos días, profesora Buenos días, Geneida Buenos días a los telerevisteros Hoy les traigo un proyecto Lo vamos a pintar en azul Porque en azul se ve más bonito en pantalla Y aprecian mejor los efectos de las flores Ajá Entonces hoy vamos a pintar en azul Campanitas Cuando tú me digas No, cuando usted pida la lista de materiales Vamos a pedir esa lista de materiales Para que la aprieten en pantalla Pero vaya anunciándola Una pieza de MDF La pátina Que primero hay que patinar la pieza Una esponja El pincel 00 Y pinturas del óleo Eso es todo No tenemos más Por lo general Siempre esos son los materiales Siempre los mismos materiales Lo único que vamos a cambiar Es el tono de colores Si la flor es roja O es azul Es lo único Mire, profesora Antes de comenzar Mientras se ubican allá en casa Las amigas y amigos ¿Cursos para cuándo? Que lo llamen Que la llamen Que me llamen por teléfono El 0414 462 3461 Tenemos un curso programado Para Valencia En principio era el 21 Pero cambiamos la fecha Y es para el 18 de abril 18 de abril Esa programación Es San Diego Es porque hoy Hay un programa muy especial Tenemos que celebrar Nuestros 9 años Y ustedes están con nosotros Compartiendo Y ustedes son parte De esta hermosa trayectoria Que hemos tenido nosotros Durante tantos años Y por supuesto Por ahí andan muchos Telerevisteros que me dicen Pero invito Ahí vamos a estar interactuando En la invitación A través de ese programa especial Que vamos a realizar Para todas y cada uno De ustedes Recuerden Que estamos en nuestro Mes aniversario Y hay muchas sorpresas Aparte de los cursos Y talleres Las manualistas Tienen cosas hermosas Para ofrecerles Nuestro segmento De aprender y emprender Para todas y cada uno Porque queremos que se activen Y estén en sintonía Con la prosperidad Vamos entonces Profesora A ver Ese maravilloso trabajo Que no es ningún esfuerzo Que se hace Porque lo que se hace Con amor Queda hecho Desde el amor Mira Yo ya transferí El diseño Que yo quería hacer Ya lo transferí Para traer ese paso adelantado Ahí lo vemos en pantalla Ok Entonces Lo que voy a empezar Por los tonos claros Siempre digo A los Telerevisteros Y Telerevisteras Que vamos a empezar Por arriba Que siempre va a ser Más claro En la parte baja Es más oscuro Porque la flor Te va al ramo Te genera oscuridad En la parte de abajo Entonces Con unos pequeños toques Y vamos Yo lo voy a hacer despacio Miren como yo Tomo pintura Y de forma circular Es más fácil Es más fácil Regar la pintura Que podamos poner Otro tono Para que todo No sea tan azul Pero que Tienen que ser tonos Que sean Afines Tonos así Pastel Que se vea bonito Porque así es Que sean afines Ajá Entonces estamos haciendo Es Matizando por aquí Esto sería El fondo Este es el fondo Siempre Siempre por la parte De arriba Va a ser Más claro La parte de abajo Es más oscuro Eso ¿Por qué? Porque así lo voy a interpretar yo Las luces Y las sombras Exactamente La ubicación Es como uno Estudiar el plano Donde está ubicado ¿Verdad? Ajá Yo tomo pintura Con el dedo Así Y la voy poniendo Así Pongo el dedo De lado ¿Ves? Me va quedando pintura Y a medida que se me va Terminando la pintura Yo voy volteando Un poquito el dedo Va usando La que tengo en el dedo Interesante Fíjese que todo Es una técnica Ahí lo podemos apreciar ¿Ves? Todavía me queda un poquito De hecho Que voy a hacer La invitación A todos estos amigos Telervisteros Y Telervisteras Que la siguen Y ven esta clase A través de El revistero IDEA Y nuestra página YouTube Revistero IDEA Para que manden Sus fotos A través de WhatsApp Pueden mandar Sus fotos Para hacerle Mención acá Y mostrarla A través de la pantalla Chica ¿Ves? Ya empiezo Ya estoy bajando Esta es la parte De adentro Es como un ramito De flores ¿Ves? A medida que yo vaya bajando Voy oscureciendo Todavía Aquí no tanto Ahí está oscureciendo ya Aquí abajo sí Como tengo Dos tonos de marrón Uno más claro Uno más oscuro Igual que tengo Tres tonos de verde Tengo un verde manzana Un verde hoja Y un verde botella Entonces yo Me coloco un poquito De marrones En la mano En el dedo Con verde Con el verde hoja ¿Ves? Está muy marrón Está muy marrón Porque nos está enseñando Esto es lo primero Que debemos hacer Antes de Ya después Plasmar el proyecto En la tabla Ya preparado ¿No? Sí Ahorita estoy manchando Estoy Poniendo la base Ves que voy dejando La flor de último Igual que las hojas Luego que ya yo Tengo esto listo Esto está listo Porque si yo lo quiero Más oscurito A medida que yo voy pintando Yo lo voy agregando Y le va dando el toque Exactamente Entonces ¿Dónde van mis hojas? Tomo marrón Verde Un poquito de ocre Y Este me quedó El marrón está Insistiendo hoy ¿Ves? Yo hago círculos A partir de ese círculo Saco las hojas Aquí Tengo otra hoja por aquí Pero Como no puede haber Espacio en blanco Entre la flor Y la hoja Yo relleno aquí Luego Saco mi hoja Saco la hoja Y me queda Ese espacio No me quede en blanco Aquí viene otra hoja Yo le recuerdo A las amigas Que cuando hacemos La transferencia Para que no se nos note El pincel La marca del lápiz Nunca vayan a hacer Transferencia Con papel carbón Se los vuelvo Yo siempre Pero como ahí Telerevisteras Que no De repente No han visto El programa Donde yo he comentado Eso No transferir El diseño Con papel carbón Porque mancha Porque va a ser Una mancha horrible Y cuesta mucho Sacarla Por lo menos Por lo menos aquí Yo le doy duro Cuando estoy poniendo La hoja Y voy borrando Y va borrando Y voy borrando La marca del lápiz Ahí vemos el efecto Fíjense que de una vez Borra esa marca del lápiz No es lo mismo Cuando queda con el papel carbón Porque realmente Eso ensucia mancha más Cuando yo pinto Directamente Mi diseño Que no hago transferencia Que yo más o menos Sé lo que quiero No tengo ese problema Del lápiz Porque Porque ya no he hecho Transferencia Y la vamos a hacer Como cuando estábamos En el colegio ¿Qué hacemos? Tomamos el diseño ¿Verdad? De Que escogimos Por detrás Lo remarcamos Con lápiz Grafito Como cuando estábamos En el colegio Colocamos el diseño Encima de la pieza Y remarcamos Por encima Suave No duro No se hace fuerte Se hace suave Aquí arriba Tengo otras hojas Aquí está Ahí le estás colocando La hoja más clara Sí ¿Por qué? Por manejar el concepto De lo que Estoy inflamando allí Las luces hacia arriba Y las Las más oscuras Hacia abajo Entonces Lo que yo dije Que no nos debe quedar Puntos blancos Ajá Entonces por aquí No importa Que se borre la hoja Un poquito Para que no quede El choque De azul Con la hoja Lo que hacemos Es que Integramos Marcamos Otra vez Así suave Para que la hoja Quede más tenue Que la que está debajo Ajá Este Lo bueno de esta técnica Es que la podemos aplicar En diferentes tipos De superficies Lo podemos aplicar Sobre metal Sobre madera Sobre la pared Cualquier superficie Liza La pintura Tiene que ser satinada La base de la pintura Tiene que ser satinada Nunca sobre pintura En aceite Ajá Porque Se puede hacer Pero queda muy blanco El proyecto Quitas mucho Cuando Utilizas el pañito La tela de franela Como que se retira Porque el dedo Como que patina Sobre la pieza Bueno Nosotros tenemos que patinar Sobre la publicidad Patinamos a la publicidad Y ya regresamos Nos vamos Y ya regresamos Para que vean Sigan su paso a paso De la mano de la profesora Mari Roa Pintura Dactilar ¡Gracias!